Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Reimus Siege Amigos, tenemos más drops de los que anuncé hace unos días, ¿vale? Como ya sabéis, o como dije en su momento, tenía drops desde el día 10 de febrero hasta el día 13 de marzo, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que tenemos más drops entre medias, ¿vale? Entre ellos, como estáis viendo, vamos a tener dos packs diarios, ¿vale? En este caso dos packs de EA Sports, tanto el día 13, 14, 15, 16 y 17 No sabemos si entre estos días vamos a tener más drops como tal Pero bueno, como estáis viendo justamente por aquí, dice Consigue Recompensas viendo a Caramelo Oficial jugando Reimus Siege De hecho, si queréis saber cómo se consiguen los drops o qué son los drops Los drops son literalmente recompensas por verme en directo, literalmente por vincular tu cuenta de Twitch con la de Ubisoft Me ven las horas necesarias, que por cierto, como estáis viendo aquí, son cuatro horas para cada, digamos, campaña Es decir, son dos paquetes Lo que te van a dar en este caso, lo que tienes que hacer es, en cuatro horas vas a conseguir dos, ¿vale? Así que, sin mucho más que decir, listo, ¿vale? Si queréis saber cómo conseguirlos, venís aquí al chat y ponéis exclamación drops Acá está, os saldrá un enlace Veis este vídeo, que es el vídeo que subí hace unos días, ahí os explico todo, ¿vale? Ahí la fecha del objeto está modificada, porque la fecha auténtica realmente es esta ¿Vale? Que nos han metido más drops, pero bueno, ¿vale? Vídeo cortito y nada más que decir, que llevamos aquí, como estáis viendo, 29 horas Pero llevamos literalmente desde el día 10 sin parar, ¿vale? Cuando yo no estoy, viene el trío calavera que está haciendo directo por mí, pero lo he hecho Luego vuelvo yo y todo bien, ¿vale? Así que, sin más, no sabemos, vuelvo a repetirse, el día 19, 20 y 21 Va a haber más drops, no lo sabemos Pero lo que sí que sabemos es que estos drops de aquí Los drops del día 28 hasta el día 3 Son exclusivos para aquellas personas que hayan hecho entre 15 y 25 horas O más de 15 o más de 25 horas en estos drops, ¿vale? Como estáis viendo, he hecho 30 horas, así que lo cumplo de sobra Así que lo he hecho Vamos a estar aquí 24-7 haciendo todo Estamos en directo Vídeo cortito, como me dijo ella, efectivamente Amigos, si tenéis alguna que otra duda, lo veis todo por aquí Exclamación drops, exclamación inventario Os suscribís si os dais la gana, o sea, si os dais la gana y todo eso Amigos, síguemos en directo Bye bye Estamos viendo aquí todos los partidos del Chicks Epitational Grande ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo No, no, no